En tus ojos hay dolor No recuerdas que el sol En tu boca hay circuncisas Que debo con compasión Sé que ocultas un secreto Haces creer que nada sucedió Quieres olvidar el pasado Dejar al rato sin razón Sin embargo siento Un desequilibrio Olvidando efectos Del futuro de los dos Sin embargo siento Un desequilibrio Olvidando efectos Del futuro de los dos El vacío no me destruye No lo puedo comprender Si es que el camino redescubre El secreto de tu ser El vacío me destruye No lo puedo comprender Si es que el camino redescubre El secreto de tu ser El secreto de tu ser Todo el tiempo estoy sintiendo Evidentes sensaciones Alrededor de nuestro universo En mis manos siento el fuego La cadencia de tu cuerpo Trato de hacerte olvidar Todo lo que estuvo mal Sin embargo siento Un desequilibrio Olvidando efectos Del futuro de los dos Sin embargo siento Un desequilibrio Olvidando efectos Del futuro de los dos Del futuro de los dos El vacío no me destruye No lo puedo comprender Si es que el camino redescubre El secreto de tu ser El vacío me destruye No lo puedo comprender Si es que el camino redescubre El secreto de tu ser El vacío me destruye No lo puedo comprender Si es que el camino redescubre El secreto de tu ser El vacío me destruye No lo puedo comprender Si es que el camino redescubre El secreto de tu ser El secreto de tu ser El secreto de tu ser